Bueno, ahí lo ven, en la pantalla, en pequeñito, a la espera, todos los medios de comunicación, porque Esperanza Aguirre ya ha declarado, ya ha terminado y está a punto de salir. Francisco Marguenda, director de La Razón, Antonio Miguel Carmona, futuro candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, lo vamos a decir así de claro. Venga, un primer titular sobre Esperanza Aguirre en acción, Fast and Furious. Bueno, no, que hable la justicia, ahora vamos a ver si realmente lo que algunos decían se concreta o no, o si queda absolutamente, como yo creo, libre de lo que pasó y a partir de ahí veremos si es candidata a la alcaldía o no es candidata a la alcaldía. Carmona. Que hable la política, que hable la ciudadanía. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Yo no le deseo mal a nadie, pero los políticos, los que nos dedicamos a la política, tenemos un deber más, que es dar ejemplo. Pero no dar un mal ejemplo, sino dar un buen ejemplo. Pero eso incluye que te puedan atropellar tus derechos los agentes de movilidad, digo para yo saberlo. Atropellar. Digo, porque cuando seas alcalde, si lo eres, ¿no? A mí me gustaría... Atropellar, atropellar, la única cosa, entre comillas. Pues si lanza, la moto, que es decir, ella aparcó mal, ella desobedecía y tiró la moto, ha pedido disculpas. No, hombre, pero si está, además es que yo me gusta mucho este procedimiento, porque vamos a saber, primera, cuál es el alcance de la autoridad de un agente de movilidad, digo, porque a mí si mañana me para... No, no, eso legalmente es más complicado. El tipo de tratamiento es sencillo, ¿no? Doctor Maruenda, si me llevas a tener que defender a los policías municipales que defiendo, si me llevas a tener que atacar a Esperanza Aguirre, yo no voy a atacar personalmente a Esperanza Aguirre, pero cualquier ciudadano que huya de la policía municipal se va a encontrar con el ayuntamiento y se va a encontrar con el juez. Por supuesto, cualquier ciudadano, y un ciudadano, no los agentes de movilidad solo, no puede huir sistemáticamente por la calle San Roque, por la calle del Pez y por la calle de Esperanza Aguirre. Entonces Antonio no puede huir durante metros y metros. Si lo hacemos cualquier ciudadano, nos detendrían. Pues es muy sencillo que lo diga un juez, vamos a ver, ella dice que no fue lo que tú dices, ¿no? Y ni lo que dicen esos sindicalistas de UGT que eran los agentes de movilidad, por cierto, ¿no? No es verdad. Se me dice que salió ya UGT corriendo rápidamente para aclarar. Entonces es un tema muy trascendente, entonces es muy sencillo. Ella dice que no fue así, que la retuvieron 45 minutos, me parece que son, o media hora, ¿no? Bueno, vamos a ver que el juez determine si es normal a una ciudadana para poner una multa, ponerle o no ponerle esos 30 minutos. Ahora retomamos el tema que está Gaspar Llamazares de Izquierda Unida, Carlos Segovia del diario El Mundo con ganas de intervenir. Hombre, 45 minutos no fueron porque ya está más o menos calculado y no fueron 45. Pero ahora lo debatimos.